Como todas las semanas, Hyper Wally seduce a la teleaudiencia con propuestas de decoración de interiores y lo hace con estas vistas que incluyen un dresuar de líneas modernas totalmente espejado con base ondeada conformada con listones de espejos. La deco se integra con portabelas de cristal con bases de metal y virolas de plata, lámpara de tres luces con caireles y pantallas de organza, además de fanales ideales para interior y exterior. Si de vestir la pared se trata, le mostramos un espejo con marcos de listones biselados en composé que amplían notablemente el ambiente. Damos una vuelta de página y seguimos con tendencias ultramodernas que se apoyan sobre bases de acero inoxidable de gran nobleza, combinando con otras texturas como esta de mármol que se traduce en una refinada mesa ratona bien señorial. Con base de diseño Gucci se presenta este juego de comedor con tapa de vidrio de 2 metros por 1 que se acompaña con cillas de diseño señorial tapizadas en chifón negro, cerámica artística y objetos de metal fantasía para llornar esta pieza de mueblería moderna. Las imágenes muestran otro juego de comedor con base de líneas entrelazadas siempre en acero inoxidable con tapa de vidrio al que se suman cillas de líneas sobrias con tapizado de eco cuero. Bandejas de metal caladas, algunas con bases espejadas, aportan un aire vintage a la decoración. Sobre el final le contamos que los usuarios de tarjeta nativa tienen todos los días 6 cuotas y 20% de bonificación que se refleja en el resumen. Continúan con ahora 12 todos los días para quienes usan los plásticos de visa, en tanto los sábados hay 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito.